Amigo, todo ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre, un hambre muy atrasado. Hace miles de años que no como. No podías convidarme un pedazo. Ya sabía que no podía ser verdad. Era mucho pedir. Te voy a convidar. Lo voy a partir a la mera mitad. Cógela que gustes. Muchas gracias.